Segorve, etapa de la tercera vuelta a España en Vespino Este mes de mayo se realizará la XII Reunión Nacional de Vespinos en Málaga que concluirá con el inicio de la tercera vuelta a España en Vespino y por relevos La primera reunión y la primera vuelta a España se hicieron en la localidad de Valde al Monacid en 2008 La etapa llegará a Segorve el jueves 26 El viernes 27 de madrugada saldrá de Segorve hacia Teruel Más o menos en Barracas estará el siguiente relevo que llevará a Vespino hasta Cuenca y luego a Madrid que es donde terminará la etapa Se visitarán las 47 capitales peninsulares